En otro de los casos pues se ha dado una lamentable noticia en la cual pues una fémina ha resultado herida tras haber sido embestida por una radiopatrulla en el sector del barrio El Triángulo, la ciudad de Lantra de Copán precisamente en la carretera salida hacia el municipio de Lantra de Copán esta fémina resultó herida con laceraciones bastante graves y un desgarre a la altura de su pierna izquierda quien responde el nombre de Elsa Marina Pérez de 47 años de edad residente en Colonia San José, la ciudad de Lantra de Copán afortunadamente pues las heridas fueron tratadas en la Cruz Roja, base 55, la ciudad de Lantra de Copán los elementos que abordaban la radiopatrulla pues se hicieron presentes en el lugar traiendo a la señora tras sufrir este percance vial hacia las instalaciones de Cruz Roja y haciéndose cargo de todos los gastos médicos de doña Marina quien afortunadamente pues está consciente y está estable y gracias a Dios pues que no fue herida de gravedad la radiopatrulla pues no recibió daños materiales pero sí doña María pues quien resultó herida de esta forma y ya está siendo atendida en la Cruz Roja de Lantra de Copán esto es lo que podemos informar a esta hora de la tarde desde la ciudad de Lantra de Copán ¡Excelente!